Prácticamente en el inicio de marzo, Farmacia Anastasia, a manera de anticipo del mes de la mujer, vuelve a abrir su catálogo de fragancias importadas, poniendo a disposición una selección de opciones cuyas notas olfativas son realmente irresistibles. Con el sello de Burberry, está disponible May, una fragancia inspirada en el icónico trench coat de la marca. Es la personificación de Burberry, en fragancia, diseño y actitud. Es un gran floral con exóticas notas de salida. Para las amantes de Burberry, están disponibles Brit y Weekend, un clásico de la marca. Chic Petal es una creación de Moschino, una fragancia joven y ligera que data del 2013. El frasco es una inspiración del personaje de Olivia y las caricaturas de Popeye y las imágenes corresponden al backstage del video oficial. Con el mismo sello está O de Moschino, de la familia olfativa floral acuática para mujeres. La presentación de esta semana incluye The One de Dolce & Gabbana, un perfume moderno de flores orientales que combina los ingredientes frutales contemporáneos con la clásica paleta de flores blancas de los diseñadores de perfumes. Dolce también es del mismo sello perfumista, femenino y fresco. Encarna el frágil equilibrio entre la innovación y la elaboración intemporal en el arte de la composición perfumada. Si le agradó esta presentación, le esperan en las esquinas de Moreno y Entre Ríos, en Farmacia Anastasi, para una atención personalizada muy cordial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!